Bueno, muchas gracias por anotarse en esta presentación, vamos a dar comienzo. Mi nombre es Santisteban Octavio, yo soy consultor de Autológica. Lo que vamos a estar viendo hoy es nuestro servicio Autológica BI. Nosotros ya fuimos haciendo estas presentaciones, y voy a seguir contándoles uno de nuestros últimos servicios que fuimos lanzando en la empresa. Para aquellos que se incorporan por primera vez a este tipo de presentaciones, yo voy a ir haciendo la presentación, durante la misma voy a ir haciendo pequeñas pausas, y ahí es donde, en esta misma herramienta, van a ver una sección de chat o de preguntas, donde pueden escribir ahí sus consultas, y yo las leo en voz alta y las respondo para todos. También les queremos aclarar que esta presentación está siendo grabada, para que después, si ustedes la necesitan, la soliciten y la puedan reenviar a otros asistentes para que las puedan ver. Entonces, lo que vamos a estar viendo y trabajando hoy es la herramienta de Autológica BI, Autológica BI, que es nuestra herramienta de Business Intelligence, que actualmente cuenta con información de las aplicaciones que se denominan contabilidad, y de la aplicación de ventas, que es donde vamos a ver todas las indicaciones de facturación. Primero vamos a hacer una pequeña introducción de por qué esto es importante en el mundo de BI, y después ya vamos a pasar a ver la plataforma en uso, y vamos a hacer el ida y vuelta con las preguntas y las consultas. Básicamente, Autológica BI, les comentaba, es nuestra herramienta de inteligencia de negocio, donde van a ver que tenemos una recopilación de indicadores, que fuimos aprendiendo también al trabajar con la industria. Tenemos actualmente lo que es la aplicación de contabilidad, que se trabaja con todos los que son los asientos contables y asientos presupuestados, y la aplicación de ventas, que es donde vamos a ver lo que es facturación, con toda información de gestión. Se refiere a eso porque vamos a ver lo que es facturaciones de clientes, por zona, por repuestas, por familia, modelos de máquinas, modelos de auto. Todo eso lo vamos a ver ahora en más detalle. Básicamente, Business Intelligence es todo el proceso y la habilidad de tomar todos esos datos, de lo que ustedes, en la base del DMS, se llama, donde ustedes cargan las facturas, los reciban, las órdenes de pago. Todo eso genera contabilidad, genera información de facturación, y la idea es toda esa información transformarla y dejarla de posición a través de indicadores, en un almacén de datos, para que puedan optimizar todo lo que es la toma de decisiones en su negocio. Y la idea de todo esto siempre es un incremento en la eficiencia, para que la preparación de informes sea mucho más sencilla. Respuesta rápida a situaciones del negocio, porque el armado, o las modificaciones a los reportes en sí, es muy dinámico, una vez que están los datos, van a ver que se pueden modificar y no hay demoras en eso. Se pueden definir controles o indicadores para las diferentes áreas y departamentos, junto con sus tableros. Y todo también redunda en lo que es la mejora de decisión interna, y también la atención es al cliente, en detectar clientes que necesitan recambios de equipos, y demás. Básicamente lo que consta con esta herramienta autológica, hablando de rasgos generales, está todo lo que es, como que tiene dos aristas inicialmente. Están las funcionalidades de los indicadores prearmados que van a ver, que se pueden armar los informes a medida, está todo en moneda nacional o moneda extranjera, la información va a estar centralizada, para que después ustedes también, si quieren, la puedan aperturar por los departamentos. Se puede hacer un detalle analítico de la información, se llama drill down, no lo vamos a ver, es como decir, ver un monto global de facturación de repuestos, y llegar al detalle de saber a qué clientes, en qué zona o qué repuestos se fueron facturando, la accesibilidad de la información, a través de la presentación, bueno, yo van a ver que se puede acceder desde un dispositivo navegador, pero también se puede ver desde un celular, desde una tablet, está todo en la nube, así que se accede desde cualquier lado. Y la otra parte que no es menor, es también todo el trabajo que nosotros hacemos, es un detalle técnico, no para aburrirlos, pero hay todo un trabajo que es de tomar la información, de su base de datos, transformarla y dejarla a disposición, con herramientas propiamente dichas, para el análisis de datos, que es lo que permite hacer la toma de decisión de una manera ágil, van a ver que cuando uno salta de un año al otro, la información vuela, porque está todo preparado con herramientas de inteligencia de negocios, atrás hay todos unos, varios motores de trabajo. La primera aplicación, que les voy a contar, es la aplicación de contabilidad, básicamente, lo que se busca resolver con esta aplicación, así se llama, es indicadores de ventas por departamento, contribuciones marginales que genera cada departamento, margen bruto y margen neto, u operativo de cada departamento, cálculos de factor de absorción, rentabilidad sobre ventas, todos los indicadores que están acá, los puntos de equilibrio, y un control de ejecución presupuestaria. Así que ahora sí, ya nos vamos derecho a la herramienta en sí, así vamos viendo cómo es el funcionamiento de la misma, y recuerden, yo ahora a medida que voy haciendo la presentación, voy haciendo pausas, y ahí en la sección de questions, pueden ir escribiendo las consultas que tengan. Arrancamos entonces con lo que es la aplicación de contabilidad, esta aplicación se nutre, de todos los asientos contables, sean desde comprobantes o manuales, los asientos reales que ustedes cargan en la base autológica, y también los asientos presupuestados. Con toda esa información, nosotros la trabajamos y vamos armando indicadores, que son lo que se va viendo en este tablero inicial, para la toma de decisiones. Básicamente lo que se muestra en la parte superior, son todos los filtros de selección, donde aquellos concesionarios que tienen más de un concesionario, o varias sucursales, no hay problema, obviamente la información se puede cortar, o analizar por esos niveles. Las elecciones de año, las elecciones de los meses, y bueno, la moneda. Moneda local o moneda extranjera. Aquellos clientes que ya trabajan con nuestra funcionalidad de contabilidad bimonetaria, pueden analizar sus informes en dólares. Entonces ya, entrando en CIN análisis, lo que son los indicadores, lo que se ve en la parte arriba a la izquierda, es el resultado del concesionario, de la primera a la última cuenta del estado de resultado, menos lo que es el impuesto a las ganancias. Por eso es como que es la ganancia antes de impuesto, el ring before taxes, es lo que gana el concesionario antes del impuesto a las ganancias. Básicamente tener el resultado global, y esa tendencia del resultado. Está acompañado también por tres indicadores, que son la participación de gastos sobre ventas, cuánto nos absorben los gastos por cada peso facturado en las ventas. El ROS, sería la utilidad del concesionario sobre las ventas, cuánto nos va quedando de rentabilidad por cada peso facturado. El factor de absorción total, esto ahora lo vamos a ir viendo más adelante, es la conjunción de repuestos y servicios. Si estamos cubiertos con la postventa, para absorber los gastos fijos del concesionario. También trabajamos con lo que es un punto de equilibrio. Básicamente el punto de equilibrio, trabajamos con el plan de cuentas del concesionario, y al tener separado gastos fijos y variables, se puede calcular y determinar cuál es el punto de equilibrio de la concesionaria. Entonces por ahí, uno sabe que el punto de equilibrio eran 215 millones, y al facturar 1000 millones, estamos recontra superando el punto de equilibrio, en este ejemplo que yo tengo acá. Está lo que es la facturación por departamento, debajo de la izquierda, unidades nuevas, unidades usadas, repuestos y servicios, con la incidencia de cada uno en la facturación. Está lo que es una facturación por sucursal, con la incidencia de cada uno en la facturación total, y lo que está arriba a la derecha, toda la barra lateral de la derecha, esto también ahora lo vamos a ver en más detalle, pero es como de entrada poder ir viendo por cada departamento los márgenes. Es poder ver el margen bruto de repuestos, que esto sería ventas menos costos de repuestos, y todas las cuentas que yo considero ingresos de repuestos, menos todas las cuentas que yo considero costos, eso nos va a dar el margen bruto, poder tener ese acumulado y la tendencia. Si uno ve picos o variaciones, bueno, analizar si ese margen bruto se achica, porque los costos subieron, y estamos comprando a un proveedor que nos cobra más caro, o si quedamos desfasados en los precios de venta, lo cual nos come ese margen bruto de ganancias que tenemos. Y el margen neto o resultado operativo, por ahí algunos también los pueden encontrar con ese nombre, es las ventas de repuestos, los costos de repuestos, menos los gastos fijos y variables del departamento de repuestos. Entonces ese resultado operativo sobre las ventas nos da el margen neto, y podemos ver también el mismo análisis de tendencia, el acumulado y la tendencia de cada uno. Y este análisis lo repetimos tanto para lo que es el margen bruto de servicios, el margen neto, y también para la parte de unidades nuevas y usadas. Si hago una aclaración, la vamos a ver más adelante, también se pueden manejar márgenes brutos y netos de otros departamentos. Algunos clientes de autos tienen los que son la parte de planes, tienen ventas de planes, costos y gastos de planes, o algunos clientes por ahí de industria agrícola tienen a lo mejor algunas ventas de cubiertas, bueno, ventas de cubierta, costos de cubiertas y gastos de cubiertas, también se pueden analizar por separado. Antes de empezar lo que es también el análisis por departamento y demás, sin que llegue a ser una capacitación, también contarles cómo esto se puede ir manipulando, donde se puede ir modificando. Nosotros podríamos a veces con los clientes, cuando vamos implementando, este indicador que es de facturación, de sucursal, lo vinculamos o lo analizamos en conjunto también, con lo que es el indicador de rentabilidad sobre ventas. Entonces lo que hacemos es, este indicador lo vinculamos, esto para que se entienda también cómo se pueden ir manipulando los informes, lo vinculamos con otro indicador que es, que vincula líneas y barras, entonces podemos determinar que quizás a veces las sucursales que más facturan no son las más rentables, entonces al vincularlo con el ROS, la rentabilidad sobre ventas, podemos ver que a lo mejor la sucursal de casa central es una de las que más facturan, los cobres también, desde el punto de vista del ROS, tiene la misma rentabilidad, un 14, un 13%, pero si yo comparo los cobres y altas cumbres, facturan lo mismo, pero la sucursal de alta cumbres es mucho más rentable. Entonces uno analiza, cuestiones de gastos fijos, asignaciones, para determinar por qué realmente esta sucursal es mucho mejor que esta y factura lo mismo, cómo hace para gestionar sus costos para ser más eficientes. Esto como para que se entienda que esto después se va cambiando sobre la marcha y nosotros también lo podemos ir ajustando a medida que vamos trabajándolo con los clientes. Y antes de ir a las secciones de preguntas, también lo que les contamos es un segundito que me quedé sin internet. Hola, hola. Ahí está, ahí volvió internet. Esto también se puede gestionar, como se les mostraba hace un segundito, obviamente a nivel de concesionario, sino que también los cortes se pueden hacer por sucursal. Obviamente uno elige una sucursal y toda la información se ve referenciada a esa sucursal. Y también lo que nosotros fuimos desarrollando por ahí para que no tengan necesidad de ir digamos seleccionando cada una de las sucursales y ver la información, están este tipo de tableros donde está pensado para que ustedes puedan hacer un barrido, un gerente, un dueño, pueda hacer un barrido de la información a nivel de sucursal sin aplicar ningún filtro y saber qué está bien y qué está mal. Entonces, lo que se puede ver desde acá, se hacen comparativas entre ejercicios, este ejercicio contable versus el ejercicio anterior, van a ver que hay tres grandes cuadros de ventas, de gastos, variables y fijos, donde están aperturados por sucursal, un ejercicio versus el anterior y la variación de cada uno. Entonces, la parte superior, básicamente lo que se busca determinar acá es, por ejemplo, con las ventas, ya ir viendo cada sucursal, en la comparación que sucursal subió en su facturación, que sucursal bajó en su facturación, y ya directamente, bueno, lo vamos acompañando de unos indicadores visuales para que uno, básicamente, ponga el ojo y sepa dónde tiene que analizar estas sucursales son las que bajaron las ventas, a las que subió, y es donde uno puede analizar. Y estas mismas indicadores también se presentan en la parte de gastos, fijos, variables, por ejemplo, que uno de acá puede hacer el análisis de los gastos variables para cada sucursal y saber, comparando un ejercicio versus el otro, siempre el mismo análisis, cuál subió y cuál bajó. Y si en alguna sucursal, por ejemplo, los cobran, nosotros vemos que hay algo que nos llama la atención, subieron un 95% los gastos variables, cuando yo miro que las ventas en realidad bajaron, y acá nos vamos metiendo en el concepto este que yo les decía del drill down, les diré que ustedes también desde acá se puede explorar la información en tiempo real, entonces la analizan en el momento, y dicen, bueno, a ver, la sucursal y los cobres, puntualmente, cuáles son las cuentas de gastos variables que yo necesito analizar, y saber cuál subió y cuál bajó. Entonces, como que uno va haciendo lo que se llama el drill down, como si fuera, imagínense que van bajando en el plan de cuentas de ustedes, y llegan al detalle de las cuentas contables que usaron para hacer esos asientos, voy a ver un poquitito más, así se puede ver mejor, las cuentas contables que hicieron los asientos en sí, y analizar una por una las variaciones que tuvieron para determinar cuál subió y cuál bajó. Un segundito, ahí les muestro. Entonces, fíjense que acá yo ya llego a las cuentas, llamamos a las cuentas de imputación, donde se fueron haciendo los asientos contables, y pueden analizar una por una. Esto, como les decía al principio de la charla, ustedes van a arrancar de un total de 59.000 pesos de gastos variables, o dólares en este caso, pero bueno, cómo están compuestos, puedo llegar inmediatamente a la composición de ese valor, y analizar una por una las variaciones de esas cuentas. Después, también lo que se maneja en la parte inferior, en este sentido de que uno mire, ya todo aperturado por sucursal, sin necesidad de hacer un filtro, van a ver que debajo a la izquierda hay una tabla, donde está también aperturado por cada sucursal, para que puedan ver lo que es el indicador del ROS, los márgenes brutos, netos o operativos, y los gastos sobre ventas. Entonces, también haciendo un barrido visual acá, de cada una de las sucursales, lo que está en rojo, uno sabe qué es lo que está mal, y es donde tiene que mirar para poder accionar. Y estos valores que ustedes van viendo acá, de 10, de 30, 20 o 10, obviamente son los valores estándares que nosotros vamos poniendo, pero después cada concesionario lo puede adecuar a su realidad, si su margen bruto tiene que ser mayor a un 25, se puede cambiar y se puede definir, bueno, si está, que esté en rojo cuando no llega a ese 25. Entonces, lo que también se puede analizar es lo que es el factor de absorción, ya aperturado entre puestos y servicios, por cada sucursal, si bien en la inicial yo les mostraba el total, acá ya se puede empezar a ver el aperturado, por cada sucursal y por cada departamento, después está lo que es la facturación por sucursal, sí, algunos nos habían pedido para verla de esta manera, y lo que está aquí a la derecha, y ahora voy a la sección de preguntas, está lo que se llama la cobertura, la cobertura está relacionada a lo que es el punto de equilibrio, ¿sí? Ustedes saben que, bueno, si el punto de equilibrio es 100, y facturan 105, están por encima del punto de equilibrio, entonces, cubren un 105%, un 5% más de lo que deberían. Entonces, la idea básicamente es que acá ustedes vean, aquellas sucursales que estén por encima del 100%, son las que cubren sus gastos fijos, y también verlo así, en una gráfica de relación en sí, para saber cuál está mejor que otra en relación a la cobertura del punto de equilibrio. Esta lo cubre, pero está a medida de ajusta en cobertura en relación a los cobres. Si yo miro Rosario, no cubre los gastos fijos, y si me voy a la izquierda a mirar Rosario, digo, y sí, está mal en lo que es el indicador ROAS, margen bruto, margen neto, gastos sobre ventas. O sea, tengo también la explicación de por qué no cubre. Hay que trabajar en un montón de indicadores para mejorar la solvencia o la vida de esa sucursal. Hago una pequeña pausa, me voy a la sección de preguntas, o consulta, o chat, si quieren preguntar algo ahí. Bien, acá preguntan si esto se puede usar en los clientes Sky o no Sky. Se puede usar tanto en clientes que tengan su servidor propio como clientes en Sky. Se puede usar en ambas plataformas. Bien, acá preguntan si por ahí las gráficas se pueden ir cambiando. Sí, se pueden ir cambiando, se pueden ir modificando. Yo les voy a mostrar cómo se puede ir, entre comillas, adaptando estos indicadores que vienen prearmados para algún cambio visual que ustedes le quieran aplicar. Bien. Acá otra pregunta que preguntan es ¿Cuál es la información cada cuánto viene actualizada? Es así, nosotros todos los días a la noche tomamos la información de ustedes, la transformamos, etcétera, etcétera, y le dejamos a disposición. El ejemplo sería básicamente hoy día 20 de enero, estoy viendo la información hasta el día de ayer. Veo la información con un día de diferencia. Nosotros igual estamos trabajando para aumentar la frecuencia, pero por ahora la frecuencia es un día de diferencia. Sí está viviendo hoy, la información actualizada hasta el día completo de ayer. Bien, acá preguntan sobre la configuración inicial. Ahora les cuento un poquitito más adelante cómo es todo el proceso de implementación. Al final les cuento para que se entienda cómo se trabaja con la apuesta a punto para esto. La respuesta es que sí, nosotros acompañamos en esa apuesta a punto. Ahora hablamos bien en detalle más adelante. Me guardo esa pregunta para más adelante. Después, bueno, esto sería ya entrando en sí a cada departamento, y esto que yo les explico va a ser lo mismo para servicios, para unidades nuevas, usadas, bueno, máquinas, vehículos, y otros. Lo que se muestra acá es lo que es la evolución de las ventas, arriba a la izquierda, hablando de repuestos, sí, la facturación por cada sucursal de repuestos y la proporción por lo que participan en esa facturación. Entonces, las primeras dos sucursales ya generan casi el 55% de la facturación de repuestos desde la concesionaria. Van a haber tres cuadros en el medio, uno con ventas, uno con costos y uno con gastos. Ahora vuelvo a esto. Básicamente, todo esto que se toma es la información de ventas de repuestos y de costos de repuestos para calcular lo que es el resultado bruto y el margen bruto, y ventas y costos y gastos del departamento de repuestos nos da el resultado neto o operativo y el margen neto. Está también lo que es el factor de absorción del departamento de repuestos y de ese resultado neto que se ve acá en este ejemplo de un millón y seiscientos mil dólares, saber si todas las sucursales aportan por igual a ese resultado neto. Entonces, este resultado neto está aportado un 36% por la casa central o otro 33% por la alta cumbre. Entonces, si uno mira, dice, bueno, casi el 70% del resultado neto que tiene la concesionaria lo aportan en las primeras dos sucursales. Esto es un dato relevante para saber la incidencia en la plata que genera el concesionario en este departamento. Y me vuelvo un segundito a la parte del medio. Esta parte que está acá siempre es como para afianzar el concepto. Esto piensen que va a estar atado al plan de cuenta de ustedes. Ustedes van a decir autológica en esa configuración inicial qué es lo que consideran como venta de repuestos, qué es lo que consideran como costos del departamento de repuestos y qué es lo que consideran como gastos fijos o variables del departamento de repuestos. Entonces, por ejemplo, esto que está acá son unos grupos que manejamos nosotros para hacer ese mapeo o esa relación de decir esta cuenta considera la venta, esta cuenta considera la costo, gasto. Esto es una configuración que se hace la primera vez inicialmente, obviamente nosotros los acompañamos y después ya queda. Pero para que se entienda lo que está atrás de todo esto y hago como el drill down, ese famoso drill down que les comentaba, ya después cuando uno ya arranca con la herramienta los clientes ya trabajan desde este detalle. Entonces ven las cuentas que usan para hacer sus imputaciones contables. Acá donde cada concesionario define qué es lo que considera la venta. Algunos concesionarios por ejemplo dentro de ventas netean lo que es el ingreso bruto, pero lo quieren tener neteado. Otros lo consideran como un gasto variable. Por eso le digo que cada concesionario después define qué es lo que quiere considerar en cada grupito. Lo importante es que con esos grupos después nosotros hacemos toda la matemática una vez que se definió eso, hacemos toda la matemática para todos los indicadores. Entonces esto que vemos acá para repuestos, aplica lo mismo para servicios. En servicios van a tener lo que es la facturación del departamento de servicio, la participación de cada sucursal, qué son costos para servicios, qué son gastos para servicios, con su distribución de fijos y variables si los tienen. Pero siempre todo termina lo mismo. Es porque atrás de esto está el plan de cuentas de ustedes, donde ustedes dijeron qué es lo que consideraban ventas para servicios. Por eso yo siempre menciono la palabra departamento, porque otro ejemplo es también vieron que ustedes muchas veces a veces en algunas industrias se hace un descuento global que es con una cuenta contable. Bueno, si eso se quiere netear de la venta, se dice que esa cuenta de descuento global se netea del departamento que correspondan las ventas. Acá trabajamos pura y exclusivamente con la contabilidad. Así que lo podemos tomar recuperos de fletes, algunos también los consideran como ventas. Eso se puede ir definiendo de acuerdo a cada uno. Y esta misma lógica se aplica a lo que es servicios, unidades nuevas y usadas. Y está también lo que es el departamento otro, que es como un comodín, que es lo que le decía que si uno ingresa al departamento otros, lo que se puede llegar a ver en aquellas industrias que lo tienen separadito en el plan de cuentas es, por ejemplo, para la parte de autos, ventas de planes, todos los gastos relacionados o costos para la parte de planes y poder calcular el resultado bruto o neto del departamento planes de ahorro, por ejemplo, esa unidad de negocio. O para otro tipo de industria, hay unas industrias agrícolas que también venden cubiertas, bueno, si tienen separado en su plan de cuentas ventas de cubiertas, costos de cubiertas y gastos de cubiertas, se puede analizar ese departamento. O ventas de hilos, también algunos tienen, eso también se puede analizar. Bien, voy un segundo nuevamente a la sección de consultas y preguntas. Bien, bueno, ahí, hace un ratito, bueno, preguntaban cómo era la configuración inicial hablando de lo que es contabilidad, era básicamente eso que les contaba, se hace un primer paneo inicial, hay algunas marcas que ya vienen trabajando con esto de hacer mapeos de cuentas y grupos, que bueno, ya les viene todo un poquitito más armado. Bueno, ahí vuelven a consultar por la moneda, bueno, la moneda de corneses se pueden ver, moneda local o moneda extranjera. Para verlo en moneda extranjera tienen que trabajar con lo que nosotros tenemos que es contabilidad bimonetaria, que es la funcionalidad que genera propiamente los asientos en dólares. Bien, seguimos avanzando, después lo que se presenta acá es, esto sería un resultado, ni más ni menos que de la primera a la última cuenta del estado de resultado del concesionario para el periodo que ustedes elijan, en este ejemplo que tengo yo, es febrero 2020, comparándolo con el mes anterior y al mismo mes del año anterior, con una variación, con un rolado 12, con un year today y con una tendencia de lo que viene siendo ese resultado para esta base demo que tengo yo. Y después lo que se ve, perdón, un poquito de agua, lo que se ve en la parte inferior es ya el resultado neto u operativo de cada unidad de negocio. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es para la parte de nuevos, sería ventas de nuevos, costos de nuevos y gastos del departamento de nuevos, nos da ese resultado operativo para este mes, lo comparamos con el mes anterior y el mismo mes del año anterior, y lo mismo se hace para cada departamento, por ejemplo, lo mismo para repuestos. Ventas, costos y gastos del departamento de repuestos, cuánta plata generó el mes anterior, subimos un poquitito más, subimos mucho más que el año pasado, vamos re bien, y si yo miro a nivel de tendencia, mira, tuvimos unos meses donde perdimos plata, se venía recuperando y está media planchada la tendencia, ni la suba ni la baja, pero la idea es que siempre con esto ustedes pueden ver cuál es la tendencia en el resultado operativo de ese departamento. También desde acá, la idea es que, por ejemplo, si ven, no sé, 94.000, en este caso bueno, estoy viendo dólares, al hacer click, poder llegar a un mayor contado, a un estado resultado, perdón, que nos da eso, unos 24.000, y si uno quiere, puede hacer el detalle de conocer la composición de cada una, y lo que estamos incorporando, no está ahora, es para versiones futuras, pero serán entre este mes y el que viene, que desde acá puedan ir a lo que es el mayor contable, eso lo estamos por agregar, lo recalco en esta hora, estará entre enero y febrero, que eso también va a estar bueno, porque de acá pueden hacer, por ejemplo, una cuenta de gastos, ya analizar, bueno, a qué proveedores ese gasto, qué comentarios tiene la factura de ese gasto. Y después, bueno, entramos a todo lo que es la parte de variaciones, que una parte es que, en esto de decir, bueno, el estado de resultado, o sea, si gané o perdí plata, en relación al mes anterior, lo puedo ir viendo, entonces veo, bueno, todo lo que es la tendencia mes a mes, y comparo el mes que yo elijo versus el mes anterior, y básicamente lo que está acá es el estado de resultado del concesionario, con su variación, con su acumulado, y también la posibilidad de hacer el drill down, o el análisis. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, las ventas subieron un 5%, puedo bajar solamente por esa dimensión, no me interesa ver los costos y los gastos, entonces, al cliquear por esa, por esa dimensión, que son las ventas, sí, yo puedo ver cada una, puedo ver máquinas, o vehículos, repuestos, servicios, y ver este mes, respecto del anterior, y cómo fue la variación de cada una. Y obviamente, si después quiero analizar algún detalle, no sé, repuestos, cuando bajo por repuestos, también vería ya las cuentas de imputación. Es importante, por ahí, marcar ese concepto de la exploración de la información, que es algo bueno y ágil, que permite la herramienta, y bueno, también, nosotros como trabajamos con todo esto, que son, bueno, no nos quería aburrir mucho al principio, pero son cubos de información, hay toda una parte técnica muy fuerte atrás, que es lo que permite que esto, está todo precalculado, la información vuela, y saltar de un año al otro también, con una gran celeridad, o velocidad, perdón, para viajar, los datos. Y después, también esto es lo que veíamos, en realidad lo veíamos por ahí un poquitito mucho más explotado en las que les mostraba al principio, pero básicamente es, un estado de resultado, en vez de mensualizado, por ejercicio, este ejercicio versus el anterior, o cualquiera, algo bueno es que, no hace falta elegir el inmediato anterior, se puede elegir otro, nosotros por ahí, bueno, con lo que pasó con la pandemia, el 2020, es como que muchos clientes directamente comparaban, cuando estaba en transcurso el 2021, con el 2019, como para tener un ejercicio medio normalizado, y no con tantas alteraciones, como fue el 2020. Pero bueno, básicamente esto es lo que le permitiría a ustedes tener un estado de resultado, que también este mismo cuadro se puede ir replicando, y se va haciendo para cada departamento, ventas, costos y gastos para repuestos, ventas, costos y gastos para servicios, con estas especies de variaciones, y las tendencias de los acumulados mes a mes. Antes de ir a la parte de presupuestada, freno un segundo, recuerden la parte de questions, o chat, por ahí como lo abrió el navegador, lo pueden ir consultando. Bien. Estoy esperando acá las consultas. Acá alguien que pregunta que ya viene trabajando con BI, pregunta cómo acceder a la información de manera automática. Nosotros lo que ofrecemos es eso, es que esta herramienta ya está, entre comillas, porque dice que exportan informes y tienen tal, lo que tiene una de las aristas que permite esta herramienta es tratar de eliminar todo esto que es el sacar un informe, importarlo en otro lado, modificar datos, etc. Esto ya está vinculado directamente con el DMS. Entonces, la idea es que todos los días, a las noches de información se les actualiza, porque sacamos la información nosotros y garantizamos esa calidad de información. La fuente de todo esto que estamos viendo es el DMS, sale todo solito desde ahí. Bien. Acá preguntan si se puede comparar más de un período, por ejemplo, los últimos cinco años. Sí, cuando uno ve gráficas de tendencias o evolutivas, puede marcar cinco años y ver, por ejemplo, gráficas, es decir, las ventas de un determinado producto en los últimos cinco años. Ahora van a ver ejemplos que de hecho son los que hemos armado con algunos concesionarios. Bien. Vamos un segundito a la parte de presupuestos y después vuelvo y les muestro unos ejemplos y después también podemos ver la parte de ventas. La parte presupuestada básicamente trabaja también con los asientos presupuestados en Autológica que no dejan de ser un asiento más. ¿Qué es esto? Básicamente, así como tomamos los asientos reales, tanto de asientos manuales como de comprobantes, también podemos tomar los asientos presupuestados. Entonces, ese presupuesto que ustedes tienen, quizás algunos ya lo vienen cargando como un asiento en Autológica, sino, bueno, toman eso que ustedes muchos vienen haciendo en un Excel, se carga como un asiento en Autológica, se carga en los 12 meses y aquellos que lo tengan aperturado por sucursal lo pueden cargar por sucursal y esa información va a viajar a Autológica. Entonces les va a permitir también desde acá hacer ese control de la ejecución del presupuesto de manera, usando esta herramienta con toda la exploración que permite. En la parte superior lo que van a tener es el acumulado, imagínense que ustedes acá están viendo el acumulado del ejercicio para la venta, los costos y los gastos, entonces podemos decir, bueno, voy a hacer un ejemplo de enero a diciembre, si supongamos que se presupuestaron 1.600.000 1.600.000 de pesos y venimos cumpliendo con la facturación real porque esto sale de su contabilidad el 82%. Lo mismo se puede analizar con los costos y los gastos. Y si uno dice, bueno, pero en las ventas estamos igual en todos los departamentos, también uno puede hacer ese análisis de información y decir, bueno, pero venimos igual en todos los departamentos y no, lo que es máquinas, en este ejemplo eran 385 millones y ya hicimos 588, lo recontra superamos, estamos por encima, 153%. Y el repuesto al revés, teníamos que hacer 1.100.000 e hicimos 540 millones, vamos a mitad de camino, 47%. Entonces, la idea es que también se entienda que se pueden armar cuadros de ejecución presupuestaria, así como se pueden hacer de cada departamento para la parte del resultado, también se puede hacer para el control de ejecución del presupuesto por cada departamento. Entonces, nosotros vamos replicando o se le agregan botoneras para decir, bueno, todo esto mismo para repuesto, todo esto mismo para servicio y no tienen que hacer lo que es el drill down. Y después, en esta parte inferior está pensada para que uno haga el análisis pero mensualizado, es decir, bueno, terminó el mes de enero, ¿cómo nos fue en enero? Y un 89% del objetivo, nos llegamos, ah, bueno, ¿cómo nos fue en febrero? Y hicimos un 45% del objetivo. Entonces, la idea es que ustedes de acá pueden ir haciendo el análisis del control de ese presupuesto y, bueno, también pueden explotar y analizar obviamente puntualmente cada cuenta cómo le fue. Esto también, bueno, muchas veces se usa para la parte de gastos que también es algo que muchos vienen presupuestando. Ahora sí, hago otra nueva pausa antes de ir a la sección que les quiero mostrar algunos ejemplos. Bien, preguntan si hay información de CRM. No, nosotros lo que vamos a ver hoy es lo que ya está disponible que es contabilidad y lo que es la información de facturación. La información de CRM, nosotros estamos prontos a lanzar lo que se llama Tracker BI, que es con nuestro CRM Tracker todos estos datos también explotados de esta plataforma. Eso es un desarrollo nuevo que también dentro de uno o dos meses ya tendría que estar disponible. Bien, otra consulta, a ver si hay. Un segundito. Bien, no, esa era la última consulta. Bueno, les voy a mostrar algunos ejemplos para que se termine de entender esto de cómo se puede manipular y modificar la información. Estos son algunos ejemplos de algunos taleros que fuimos armando con otros clientes o que armaron otros clientes también. Esto, bueno, era similar a uno que veíamos que estaban los gastos fijos y valores con las botoneras. Este cliente, bueno, quería tener muy cerca lo que era el factor de absorción, se hizo un propio rolado 12, lo que viene del ejercicio, los puntos de equilibrio ya aperturados por cada sucursal. Después, se armaron también, por ejemplo, el ROS. Yo se lo mostraba, lo mostramos como una tarjeta acumulada. Este cliente lo quería ver el evolutivo del ROS. Lo mismo con los gastos sobre venta. Entonces, son todos tipos de gráficas que estos se armaron con los datos que tenemos disponibles. Esto, para que se entienda que ya es muy rica la información que tenemos en ese almacén con todos los procesos que hacemos nosotros y, bueno, permiten ir armando este tipo de indicadores. Este, bueno, es uno particular que me tocó armar a mí con un cliente se ponen, bueno, indicadores de resultado e indicadores con todo lo que es el activo y el pasivo. Entonces, por ejemplo, armábamos indicadores de liquidez. La solvencia total, activo total, pasivo total, activo corriente sobre pasivo corriente y después uno de liquidez corriente medio ad hoc o a medida hecho para el cliente que tomaban solamente algunas cuentas de dólares por cobrar y cajas sobre una cuenta de proveedor de moneda extranjera. Pero bueno, el resumen es que ustedes pueden también tener indicadores de este indicador patrimonial con la evolución mes por mes de la solvencia del concesionario. Y esto, bueno, es un ejemplo de esos cuadros que veíamos de comparar un ejercicio versus el otro. Este cliente, bueno, tenía la venta de seguro. Entonces tenía cuentas de ventas, de costos y de gastos de seguro. Cómo es el resultado mes por mes, cuántas son las ventas, el resultado bruto. Esto es lo que yo les decía, se puede hacer para los departamentos básicos, repuestos, servicios y máquinas o vehículos, pero también se puede hacer para, si ustedes lo tienen separado en el plan de cuenta, para planes o para ventas de cubiertas, ventas de hilos. Algunos tienen ventas de alquileres. Ventas y costos de alquileres también se pueden analizar desde esta plataforma. Bien. Con esto, estaríamos por ahí cerrando lo que era la presentación de la aplicación de contabilidad. ¿Alguna duda? Consulta sobre contabilidad. Porque yo ya les quiero empezar a contar un poquitito de la otra aplicación que es la de ventas. Ahí es donde también se hace bastante corte de información. Si por ahí alguna consulta, algunas preguntas de las que fui respondiendo, me consultan y la volvemos a repetir. Este otro también que les quería contar para la parte de gastos, este concesionario miraba muy fuerte lo que eran los gastos fijos y variables. Ya directamente a nivel de cuentas de imputación, un ejercicio versus el otro. Estos son los iconos que se había armado él para saber que estaba bien y que estaba mal. Perfecto. Bueno. Vamos entonces para la parte de ventas. Un segundito. Cambiamos la imagen. Mientras yo acomodo les voy contando. Lo que es la aplicación de ventas, lo que se ve acá es mucha información pero también viene de lo que es facturación. Acá lo que se ve básicamente son toda la información de las facturas. Y cuando hablo de eso hablo del monto de la facturación y también tienen los costos vinculados a esas facturas. Vieron que cada vez que hacen una factura de venta tienen el asiento de costo para las máquinas o para los repuestos. Entonces. Lo que vamos a estar viendo desde acá es esa información de facturación para cada uno de los departamentos. El primer tablero que se ve desde acá desde la parte de ventas. La lógica siempre es la misma. Indicadores de moneda nacional moneda extranjera el proceso de actualización es el mismo. Usted no se hace nada todo esto automáticamente viaja se presentan todos los indicadores y después uno si quiere los puede trabajar o modificar. Entonces. Lo primero que se les va a presentar en el tablero de ventas es la conjunción de las cuatro principales unidades de negocio unidades nuevas unidades usadas la parte de repuestos y la parte de servicios. Entonces estos 17 millones que yo estoy viendo acá es la suma de esas cuatro varias cuatro departamentos la venta de ese mes versus el mes anterior el mismo mes del año anterior con sus variaciones un rolado 12 y una evolución de lo que va del año con su tendencia y después está la misma facturación esto era similar al que vemos de contabilidad pero en vez del resultado neto vemos facturación de lo que está acá lo que se factura por cada unidad de negocio el mes anterior el mismo mes del año anterior y cada uno con su evolutivo para analizar la tendencia de esa facturación acá hablamos de facturación en contabilidad hablamos de resultado neto después también tenemos gráficas presentando un poco más en juego en la parte analítica de tener lo que se factura a nivel global en barras por cada sucursal la participación de cada unidad de negocio y separado por cada departamento obviamente los análisis en este ejemplo yo que tengo acá está por año pero también puede ser con el periodo de ejercicio contable esto por ahí alguien que me preguntaba si se pueden hacer varios años sí se pueden elegir más de un año no hay limitaciones y también pueden ser no correlativos puede ir el 2020 contra el 2014 uno los puede ir midiendo los puede ir trabajando y bueno van a tener presente toda esa información cuando uno arranca a trabajar con lo que es autológica BI se les migra toda la información desde que arrancaron con autológica al cliente que arrancaron en el año 2007 bueno toda esa información la van a tener disponible desde el año que arrancaron y toda esa información la van a tener presente y disponible para que puedan hacer todos los análisis que precisen bien después ya entrando un poquitito más en vamos a ver moneda extranjera en cada departamento esto sería un tablero inicial para lo que es el departamento de repuestos vamos a elegir un solo año así trabajamos y empezamos con uno la idea es que ustedes desde acá puedan ver todo lo que es la la facturación totalizada de de repuestos un segundito que me parece que se frenó la imagen esperen que voy a voy a frenar y voy a volver a compartir un segundito que se me quedó frenada la imagen acá un problema mío un segundo perdón un segundito a ver ahí creo que ahí me está tomando disculpas un segundito por favor ya vamos retomando y seguimos con esto que es ventas estábamos hablando de repuestos voy a volver a compartir mientras aprovecho si tiene alguna duda consulta que las voy a ir revisando sección de questions un segundito un segundito ahí está pero está medio un segundo por favor ahí está bien tuve que cambiar de conexión de internet bueno estaba hablando de repuestos básicamente le doy lo que se busca presentar ya les va a llegar la imagen está un poco identificada la conexión le doy básicamente lo que se busca mostrar en esta tablera en este dashboard es van a ver bueno que está la facturación total del departamento de repuestos la facturación por sucursal esto que está aquí está aperturado por vendedor algunos los aperturan también por familia o sea cómo se viene facturando ese de ese total a nivel de cada familia de repuestos lo que es la participación de mostrador y taller y van a ver también que hay unas tarjetas en la parte inferior porque bueno nosotros también fuimos viendo que dentro del universo de lo que se facturan repuestos algunos concedores necesitan poner el ojo en determinadas familias o grupos de repuestos entonces es como que también cada concedor puede definir cuáles son sus 5, 6, 7 familias más importantes que necesita mirar por cuestiones de objetivos y demás entonces también se pueden definir como tarjetas entonces de ese total global que se factura también se apertura bueno lo que son aceites que se pueden ver en cantidades facturadas anticongelantes o baterías en cantidad y otros productos que van a tener sus tarjetas en litros perdón en montos facturados podemos trabajar con los indicadores tanto en plata como en cantidades como en litros para aquellos repuestos que necesiten medirlo de esa manera entonces toda esta información se puede analizar de tal o cual manera y también para que se vaya entendiendo las gráficas van a ver que están vinculadas en sí entonces cuando uno supongamos quiere ver toda esta misma facturación para mostrador si uno selecciona en la torta lo que sería mostrador las ventas y todas las gráficas se van adecuando a esa información que es solamente la venta de mostrador eso es algo bueno que también a veces la misma herramienta tiene el dinamismo de que a veces no hace falta crear una gráfica nueva sino que durante la misma gráfica uno puede seleccionar algo y tener el cambio y el resultado en el momento de lo que quiera analizar o lo que quiera responder siguiendo después un poco con la parte de repuestos hay ya otra diapositiva por ahí otra página perdón que es un poco más analítica la idea es que desde acá ustedes puedan ver lo que es la facturación del departamento de repuestos ya sea por familia arriba a la izquierda por las cantidades que se fueron facturando a la derecha por monto debajo a la izquierda la participación de mostrador y taller y lo que sería la facturación por sucursal debajo a la derecha la idea de esto como les decía es con un equipo de lo que es la facturación o la participación de cada familia en la facturación del concesionario y el tipo de análisis también que se permite o que se busca permitir para la redundancia para hacer es que supongamos que uno está trabajando con la parte de filtros o de batería y dice bueno pero cómo venimos puntualmente con la facturación de ese tipo de producto cuando uno selecciona filtros todas las gráficas se adecúan a esa información de facturación entonces yo acá estoy viendo bueno puntualmente para filtros como es la tendencia de venta de cantidades en plata mostrador taller y la facturación de cada sucursal en cuanto a filtros entonces como que uno va analizando la información y también lo que se permite es que uno pueda ir bueno esta facturación como le decíamos hace un ratito ese drill down que uno pueda ver la información que pueda ser el corte así como la vemos por familia de producto que la pueda ver también lo que es factura por por zonas de clientes si ustedes categorizan por zonas por localidad por ejemplo por lo que sería por la zona de los clientes ver a los clientes que se les fue facturando por la categoría del cliente y un ejemplo práctico de esto por ejemplo sería que yo compare puedo seleccionar tres años supongamos puedo seleccionar filtros y llegar al nivel de cliente y puedo ver que clientes me dejaron de comprar filtros que clientes me están empezando a comprar filtros y son clientes nuevos y los tengo que cuidar una aclaración que hago es que nosotros lo que fuimos viendo incluso también en las prácticas o en las implementaciones en sí que no solamente el usufructo de esta herramienta lo hace la gente los gerentes o dueños sino también gente que hace toma de acciones comerciales porque se fijan de de decir por cada uno de de los departamentos perdón qué oportunidad tengo yo de sacar más ventas entonces la gente del departamento comercial toma esta herramienta y se fija qué clientes me están dejando de comprar filtros necesitamos cumplir objetivos de batería entonces veamos qué clientes me compraron o me dejaron de comprar un determinado producto todo lo que está acá es el drill down entonces hacemos un ejemplo vamos a elegir tenemos elegido vamos a elegir un año más 2018 perfecto entonces supongamos que tenemos acá tipo de producto fíjense por familia dice bueno quiero ver qué clientes le estoy vendiendo dejando de vender filtros perfecto bajo por lo que es filtros no me interesa la categoría no me interesa la zona llego a lo que es nivel de cliente entonces esto también se puede maximizar muchos se pueden exportar y puedo ver por ejemplo fíjense los primeros dos clientes que están dentro de los más importantes en la facturación acumulada y los estoy perdiendo fíjense todo lo que les facturé el 2018 el 2019 menos y el 2020 mucho menos 2018 también mucho menos mucho después del 2019 menos y el 2020 muchísimo menos entonces la idea es que también este tipo de análisis lo puedan hacer jugando y explorando los datos y obviamente lograr incrementos y oportunidades de venta porque también lo que fuimos agregando es esto se puede exportar y también ya se puede exportar con el mail del cliente o con el teléfono del cliente porque de ahí ya se vincula después con otra herramienta y se hace un envío masivo a todos esos clientes que necesitamos aumentar las ventas de filtros para llegar al objetivo o batería o a la familia que sea bien vamos a la parte de servicio en lo que es la parte de servicios este es uno de los tableros que está pensado para lo que es el departamento de servicio básicamente lo que van a tener es arriba a la izquierda la facturación hablamos de trabajos acá de todos los que son trabajos propios terceros kilómetros todo lo que sea trabajo que ustedes van facturando bueno todo lo que son horas de aquellos trabajos que se miden por horas en la sección del medio está lo que es el effective labor rate o el valor de hora promedio que no es ni más ni menos que el monto que facturan dividido en la cantidad que bueno esto es importante para servicio para ver si lo que ustedes definen como valor se respeta que se puede ver a nivel de de los grupos cliente internet garantía y si no verlo directamente por cada cargo de que ustedes manejan en la concesionaria así lo que definen para un trabajo a campo taller los clientes de autos también para los clientes entonces ven el valor promedio de ese a cargo de lo que se está facturando arriba a la derecha lo que es la facturación por unidad de de cómo está repartida entre lo que es cliente interno y garantía con el monto que se factura y las horas debajo a la izquierda es la misma información la voy a maximizar un poquitito pero lo que nos habían pedido acá es decir bueno buenísimo que tengo lo que facturo por cada canal interno garantía o cliente pero bueno querían saber dentro de esa facturación cuánto estaba traccionado por un trabajo de tercero entonces yo puedo ver que la facturación de cliente sí tengo este monto que es poco en referencia del total y mucho lo generan mis operarios son los trabajos propios había clientes que por ahí tenían esto casi en un 40 45% y bueno entonces era como que el trabajo de terceros les traccionaba mucho lo que era la facturación y era momento de empezar a decir si no había que empezar a comprar esa herramienta ese equipo para no tercerizar tanto y tener mayor margen porque es mucha la facturación con esos trabajos de terceros lo que está aquí es una evolución de las horas en plata y en horas que se van facturando la línea de puntos son las horas y el monto que se va facturando es en plata este indicador lo estamos viendo en moneda extranjera debajo a la izquierda un top 10 de los modelos que se vienen recibiendo en el taller o a campo o sea lo que se le va facturando y después bueno una comparación de las horas que factura cada sucursal y lo que se factura por cada taller bien después hay un análisis pensado ya para hacerla a nivel de cada operario esto por ahí cuando uno tiene las reuniones mensuales de evolución y evaluación y performance de los operarios acá obviamente van a aparecer los nombres de los operarios de su concesionaria y les decía que bueno ustedes acá pueden ir viendo lo que fue facturando cada operario en plata en horas lo que fue generando si el valor hora de cada operario para quién estuvo trabajando cliente interno garantía en qué equipo está trabajando se está especializando aquí nos habían pedido puntualmente la industria para la parte agrícola nosotros teníamos lo que era la parte de trabajos para saber qué trabajos viene haciendo qué se viene especializando las cantidades de hora que viene facturando de eso y nos habían pedido también tener una fíjense que es una botonera para saber el cliente con el que se viene trabajando porque bueno en algunas industrias el cliente toma mayor relevancia saber con quién se está trabajando y en la parte inferior bueno de estas horas facturadas que fue haciendo el operario el promedio y esta línea violeta es que ustedes puedan definir bueno siempre hablando de horas facturadas a cuánto se debería de llegar en esa facturación y bueno ver qué operarios van llegando obviamente ese 40 140 se va cambiando y se va definiendo por cada por cada concesionario después bueno está también lo que es para la parte de servicio el valor de hora promedio poco más explotado como una forma de cuadro si bien lo vimos en los anteriores este no lo habían pedido dejar porque lo usaban por cuestiones de auditoría querían llegar cuando uno hace el drill down bien que va pasando por todos los niveles de lo que es bueno el monto sobre la cantidad de horas y el valor de hora promedio y va analizando si se cumple porque querían llegar al valor de lo que se le facturaba a cada cliente porque estaban buscando detectar si había tensiones especiales en algunos clientes donde se le cobraba más barato que otros entonces había que afinar la política de descuentos permisos etc y antes de irme a la parte de máquinas también está para lo que es la parte de repuestos los márgenes vieron que yo les decía que acá estamos viendo muchas cosas de facturación pero también tenemos los costos de máquinas o de repuestos de acuerdo como lo trabajen ustedes pero bueno se pueden obtener lo que es ese margen bruto llamémoslo de esa manera lo que está en la factura lo que sale ahí y que se refleja a costo de reposición el histórico o si lo manejan por FIFO ver los márgenes por tipo de producto por familia uno puede ir haciendo el drill down entonces supongamos no sé aceite que tiene un margen bajo bueno analicemos los repuestos los márgenes de estos repuestos que forman la familia o el grupo aceite entonces hace un drill down por esa dimensión y puede ver el detalle de los repuestos que se facturaron vieron que acá fui pasando por la factura y un montón de niveles pero bueno acá son todos los repuestos que yo tengo que analizar que tengo margen bajo a nivel de costo de reposición o porque me subieron los costos de compra o porque quedé desfasado yo en mi precio de venta entonces por lo menos ya sé a estos repuestos los exporto y se lo paso a un analista de repuestos mirá revisemos esto que no estamos teniendo el margen que necesitábamos y uno empieza después a atacar la raíz del problema para que bueno después todo se se solucione y para la parte de unidades también saco un poquitito acá y dejo un solo año para el análisis bueno vamos a dejar dos años un año en principio también se puede hacer es muy similar a lo que vimos en la parte de repuestos análisis por venta por tipo de producto las cantidades que se fueron vendiendo de plata la evolución es de lo que se factura por cada vendedor y las cantidades que factura cada vendedor y la facturación por sucursal entonces obviamente lo que está acá arriba a la izquierda se puede hacer esto que hablamos del drill down yo veo lo que vendo por tipo de producto lo puedo ver por el modelo genérico lo puedo ver por la zona donde estoy facturando las máquinas o los vehículos a los clientes que le estoy facturando etcétera hasta llegar a lo más chiquitito que sería o el número de serie o el número de bin del equipo que facturé y análisis prácticos acá como decíamos hace un ratito primero si uno está sentado y está hablando bueno mira veamos la performance de ventas de tractores los últimos 5 años uno puede seleccionar lo que es tractores todas las gráficas se acomodan a eso acá estoy viendo las evoluciones de ventas de tractores en plata los vendedores y uno también le puede agregar años al análisis se va enriqueciendo esto de decir la tendencia cómo nos va respecto a cada año con la venta de este tipo de producto y también lo que decía como para hacer otro ejemplo que hablamos de las acciones comerciales es decir mira salió una nueva línea de tractores tenemos que invitar a los clientes que nos compraron tractores hace 5 años atrás llamémoslo o para la parte de vehículos para hacer un test drive bueno uno puede sacar fácilmente supongamos bueno quiero saber quiénes clientes me compraron tractores en el 2015 uno puede hacer el drill down por esa dimensión entonces acá tengo todos los clientes que me dieron ese total de compra y esto también se le puede agregar el email como les decía o el teléfono se exporta el dato y ya alguien puede hacer una acción comercial ya desde un CRM o desde un letter para mandar la información bien voy a un segundo a la parte de consultas así les muestro algunos ejemplos acá una pregunta antes que dice tienen todo dividido por las familias de repuesto sí es lo que vimos un ratito como nosotros tomamos toda la información del DMS ustedes en el DMS en la ficha del repuesto ponen las familias los tipos y hay otros parámetros también que usan otro cliente y con eso se va cortando o analizando la información bien freno un segundo por si alguien tiene alguna duda consulta les quiero mostrar algunos ejemplos de la parte de ventas bien bueno les voy mostrando para la parte de ventas algunos ejemplos también que hay acá es bueno estos son ejemplos que hemos armado con clientes este cliente vieron que yo le mostraba que era una una página con los indicadores donde estaban con tarjetas lo que eran baterías aceite lubricante filtros bueno este cliente directamente se creó una hoja entera con estos productos que quiere tener y mirar de cerca crea por ese producto el total que factura de ese producto en este ejemplo era batería y se pueden definir también lo que permite la herramienta que se cargan desde la misma herramienta usar estas especies de tacómetros donde uno pone el objetivo a cual quiere llegar entonces se lo aperturó por cada sucursal lo que tienen que vender en este caso de baterías lo que es la evolución mes por mes y bueno acá a la derecha la participación puntualmente de los repuestos en esta facturación de baterías esto para la parte de servicios bueno por ahí es medio similar a lo que veníamos viendo facturaciones por sucursal y por taller por a cargo de bueno este cliente también se armó como una torta para los productos que iba recibiendo ya entrando lo que es por ahí la parte de máquinas o vehículos también en este caso bueno se armó para la parte de máquinas un share en plata de lo que se factura por cada producto y en cantidades y el share en plata y en cantidades con los tipos de producto arriba que se fueron facturando este cliente bueno puntualmente también era de la industria agrícola para el producto tractores tener separado por las cilindradas que se los HP perdón que se vendieron y las series y lo mismo para la parte de cosechadoras es como les decía yo el ejemplo de esto es para que se entienda que tenemos un montón de datos para sacar información y estos son ejemplos concretos de los que hemos podido armar con otros clientes siempre nutriéndonos de la información que sale de la base de datos autológica y que incluso también esto sirve que muchas veces nos pasa como para afinar la calidad de los datos por ahí ven que hay familias de repuestos que no tienen la asignación de la familia entonces bueno ya en la misma herramienta van a ver que hay repuestos sin familia se asigna se incorpora se puede medir modelos se pueden categorizar es como que también ayuda a emprolijar la presentación de todo esto del uso de la herramienta en sí mejoramos la calidad de los datos para mejorar la calidad de la información bien bueno con esto yo por lo menos estaríamos dando por concluido hago una pausa también por favor si quieren volver a consultar o preguntar lo que les queríamos contar de estas herramientas de este servicio que es Autológica BI que ya lo venimos usando que tiene la parte de ventas que es esta última que vimos que tiene la parte de contabilidad que es la que vimos al principio de todo que tiene asientos reales manuales de comprobantes y asientos presupuestados y que bueno nosotros nos encargamos de hacer todo lo que es la transformación de los datos se puede ver en pesos y en dólares para la parte contable necesitan tener bimonetaria contabilidad monetaria muchos ya lo tienen implementado pero lo aclaro por las dudas y que también los informes de lo que ven acá se pueden ir adaptando se pueden ir cambiando que son estos ejemplos que yo les muestro les muestro acá algunos están preguntando para tener la presentación fíjense que cuando termine esto les va a llegar una encuesta que dicen si necesito más información entonces ahí nosotros les podemos mandar si preguntan por costos o si preguntan por el video para presentárselo enviárselo a otro gerente nos dejan el comentario ahí y nosotros se los acercamos me queda un ratito más por si hay alguna otra duda consulta de algo que que quieran repasar si algo no se entendió ahí mismo también pueden dejar si quieren ver por ahí alguna demo particular eso también se puede se puede coordinar ningún tipo de de problema bien bueno puntualmente bueno de parte mía les agradezco el tiempo recuerden ahí en la encuesta cuando les llegan si les sirvió o no les sirvió si quieren más información demos costos etcétera lo dejan ahí en el comentario y los volveremos a contactar así que nada les dejo un abrazo gracias por por la por asistir perdón por ahí por el problema que tuvimos con con internet pero bueno lo pudimos solucionar y llevamos adelante la presentación así que nada les dejo un abrazo muchas gracias hasta luego gracias